Super Chontico Millonario, ahora en la noche Super Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo Juguemos al Super Chontico Millonario Noche Mucha suerte para todos y comenzamos Nuestra primera balota es la número... Cinco Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cuatro Vamos por la tercera balota, es la número... Repite Cuatro Y la última balota para conocer el número ganador es la número... Nueve 54-49 es el Super Chontico Millonario Noche para hoy jueves 31 de marzo de 2022 Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden Los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche